Continuamos con este viaje por la información de la República Mexicana. En más noticias internacionales, le tengo sobre este caso de la masacre en Cajeme, que dejó un saldo de ocho muertos. Aquí lo platicamos. Esto que ocurrió durante unos 15 años, ¿se acuerda? Un juez vinculó a proceso ya cuatro sospechosos que fueron detenidos por su presunta participación en este ataque. La Fiscalía del Estado señaló que los supuestos responsables serán juzgados por delitos de atentado, narcomenudeo, asociación delictuosa y posesión de vehículo robado. Además, le impusieron prisión preventiva justificada como medida cautelar en esta masacre ya en unos 15 años en Sonora.